El periodo de sesiones número 168, por invitación del gobierno dominicano, se realiza este periodo de sesiones en Santo Domingo y vamos a dar comienzo a la primera de las audiencias públicas, tenemos 30 durante la semana y esta va a tener ocasión a petición de sociedad civil y tiene que ver con la elección del fiscal en Honduras. Vamos a escucharlos a ustedes hasta por 15 minutos, primero a la sociedad civil, luego al Estado de Honduras, quiero pedirles el favor que nos dispensen cuando tengamos que imponer limitaciones de tiempo, pero vamos a tratar en lo posible de controlarlo al máximo. Me acompañan en la mesa dos comisionados muy comprometidos con la defensa de los derechos humanos, suficientemente conocidos, la profesora Antonio Rejola y el profesor Joel Hernández. Y también nos acompaña en la mesa Edison Lanza, que es el comisionado especial, perdón, el relator especial para la libertad de información de prensa. Y con ello vamos a estar también tratando en lo posible de intervenir, el nombre mío es Luis Ernesto Vargas Silva y vamos a dar entonces comienzo formal a esto. Entonces, le vamos a conceder el uso de la palabra a la sociedad civil como solicitante de la audiencia hasta por 15 minutos y yo les estaré indicando cómo vamos de tiempo con las boleticas que ustedes ya conocen, ¿correcto? Entonces, bienvenidos y por favor se identifican cuando empiecen las intervenciones y en lo posible controlar el tiempo, autocontrol. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, señoras, señores comisionados, relatores, representantes del Estado de Honduras y a la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es María Rivera, oficial de programa en la Fundación para el Debido Proceso y me acompañan en esta mesa Gabriela Blen, dirigente del Movimiento Indignados y fundadora de la Coordinadora Estudiantil Anticorrupción y Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción. La información que aquí será presentada, así como el informe que les ha sido entregado, fue suscrito también por el Centro de Comunicación y Capacitación para el Desarrollo, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo en Honduras, Impunity Watch, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Plataforma Internacional contra la Impunidad. El propósito de la solicitud de esta audiencia es dotar a la Comisión de Información Relevante respecto de los siguientes tres ejes. Primero, abordaremos el contexto institucional en el que se enmarca la designación de la nueva persona titular de la Fiscalía General en Honduras, así como el impacto que dicha designación tendrá en la región. Segundo, se describirán las irregularidades observadas durante el proceso de designación de Fiscal General que se encuentra en curso, los obstáculos para obtener acceso a la información oportuna sobre todas las etapas del proceso, así como la ausencia de mecanismos adecuados y suficientes para la participación de la sociedad civil y sobre el reciente establecimiento de un mecanismo de observación externa. Finalmente, se hablará sobre la importancia de la mancuerna entre la Fiscalía General y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, la MASI, para una lucha efectiva contra la corrupción y se referirá finalmente a las peticiones que deseamos formular a esta comunicación. Ahora bien, como es de su pleno conocimiento, Honduras se encuentra librando una difícil batalla contra la impunidad. Los desafíos en materia de lucha contra la macrocorrupción y las deudas pendientes por graves violaciones a derechos humanos en el pasado y en el presente, han sido enfrentados por la sociedad hondureña con una institucionalidad débil que incluso ha requerido el apoyo internacional a través de mecanismos como la MASI. Todos estos esfuerzos tienen el propósito final de fortalecer el sistema de justicia nacional y dejar atrás la cultura de impunidad que por décadas ha arropado a toda clase de estructuras criminales. Si bien los resultados no han sido óptimos, por primera vez en la historia del país se ha logrado abrir investigaciones por grandes casos de corrupción que involucran a altos funcionarios públicos. Sin embargo, estos avances que Honduras pudiera lograr en la lucha contra la impunidad sólo pueden continuar si existe una Fiscalía General Independiente y Autónoma que sea capaz de asumir su obligación incluso cuando los delitos han sido cometidos por sujetos pertenecientes o con vínculos a grupos de poder y por ello la designación de Fiscal General es un acontecimiento especialmente fundamental para el país. Ahora, la Comisión ha seguido con particular atención el rol que cumplen los operadores de justicia en los países de la región en la tarea de preservar el Estado de Derecho y garantizar el acceso a los ciudadanos a la justicia para la protección de sus derechos humanos. La CIDH ha considerado dentro de este grupo no solamente a jueces y magistrados sino también a los fiscales, ministerios públicos y autoridades de la Procuración de Justicia y ha destacado de manera especial la independencia que deben de tener las Fiscalías respecto de otros órganos y especialmente el Poder Ejecutivo. Ha resaltado que la existencia de una relación de dependencia puede afectar no solamente la efectividad o el impulso de las investigaciones sino incluso influir en la decisión de ejercer o no la acción penal o de archivar una investigación y esta influencia indebida que resulta grave respecto de cualquier delito es más grave aún si se trata de violaciones a derechos humanos o casos de corrupción. Un presupuesto esencial para garantizar dicha independencia es un adecuado proceso de selección y nombramiento que respete los criterios mínimos establecidos por el derecho internacional cuando se trata de las más altas autoridades del sistema de justicia. En el caso del Ministerio Público, esa alta autoridad es el Fiscal General y tomando ese hecho en consideración, las organizaciones suscritas insistimos en que la Comisión y el sistema interamericano en su conjunto deben ahondar con urgencia en su reflexión sobre la autonomía del Ministerio Público como una garantía específica protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos dada la importancia que esta autonomía supone y las consecuencias que observamos cuando en la realidad, las consecuencias que observamos en la realidad cuando esta condición de autonomía no se satisface, cuando tenemos fiscalías que no sirven. Una reflexión de esta naturaleza sería de enorme utilidad para Honduras pero también para otros países como Guatemala o El Salvador en los que la selección de altas autoridades se realiza por mecanismos políticos con un altísimo riesgo de ser permeados por intereses ilegítimos. Ello es así en buena medida porque en la designación intervienen actores de carácter temporal como la Junta Proponente en el caso de Honduras y este tipo de instituciones emergentes o ad hoc tienen la enorme desventaja de que las responsabilidades por conducir procedimientos opacos y arbitrarios son difíciles de adjudicar y sobre todo fáciles de deludir por parte de las autoridades e instituciones que las conforman. Todo ello no sólo desalienta la postulación de aspirantes calificados sino que limita y entorpece la vigilancia ciudadana de las designaciones. En las condiciones antes mencionadas, la probabilidad de que existan influencias individuas sobre la designación del fiscal general puede frustrar los logros que se han alcanzado con la colaboración de la MASI a costa de una enorme inversión financiera y política y de eso hablarán más adelante mis colegas. Consovenia, señor presidente, paso ahora el uso de la palabra a mi colega Gabriela Blen. Muchas gracias. Bueno, un saludo, gracias por permitirnos este espacio primeramente. Nosotros queremos, como sociedad civil, como lo mencionó Marien, yo fui una de las fundadoras del movimiento de indignados, que en el 2015 logramos el establecimiento de la MAXI en Honduras y represento a la Coordinadora Estudiantil Anticorrupción, organización que fundamos posterior al movimiento de indignados. Como antecedentes en este tema de la elección del fiscal general y fiscal general adjunto en nuestro país, nos gustaría poner como antecedentes el tema de la Corte Suprema de Justicia, en la que la conformación de la junta proponente, de la junta nominadora en aquel entonces, obedecía a ciertos sectores del Estado, a ciertos sectores afines, mejor dicho, al entonces gobierno de la República, como la Confraternidad Evangélica de Honduras, que fue conformada, impulsada por el actual presidente de la República. También decir que el antecedente de la conformación de la planilla que fue presentada al Congreso Nacional se dio en mucha opacidad. Hicimos una solicitud de información a la junta proponente en aquel entonces, la junta proponente nos negó el acceso a la información, por lo cual fueron citados, la junta nominadora fue citada por el Instituto de Acceso a la Información Pública para presentar esa información. No llegaron tampoco a la audiencia a la que se les llamó. Luego, esa planilla pasó al Congreso Nacional, con 45 personas, de las que después 15 iban a ser seleccionadas como magistrados a la Corte Suprema de Justicia. En aquel entonces, las personas con calificaciones más altas dentro del proceso de selección, quedaron fuera de la selección final, de la nómina que se envió al Congreso. Esto es lo que hace restar credibilidad, ya que los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dos de ellos integran la junta proponente para fiscal general y fiscal general adjunto. Fueron seleccionados en aquel entonces, bajo opacidad, bajo en el Congreso Nacional posteriormente, bajo un ambiente de compra de voluntades, lo que fue después ratificado por la Maxi, en el caso de investigación Red de Diputados, donde se estableció que varios de ellos habían recibido cheques por parte del Congreso Nacional y por parte del Gobierno de la República, lo que en aquel entonces constituyó, digamos, la voluntad para apoyar a la planilla que inicialmente había sido presentada o que había sido impulsada por el Ejecutivo. Bueno, luego de estos antecedentes, muchas personas con altos perfiles, como para ser fiscal general de la República, no se han presentado a la convocatoria. Solo en este momento hay 26 personas autopropuestas porque personas de alto perfil no se han presentado porque no creen en el proceso. Desde, y por eso menciono este antecedente de la Corte Suprema de Justicia. Luego, la conformación de la Junta Proponente, el señor Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente también de la Junta Proponente, reconocido nacionalista del Partido Nacional, partido de gobierno, reina auxiliadora Hércules, ella es magistrada de la Sala Constitucional, es subalterna de Rolando Argueta, presidente de la Corte, presidente de la Junta Proponente. El Colegio de Abogados estaba representado en un inicio por José María Díaz, que era el presidente del Colegio de Abogados, reconocido nacionalista, hubo una elección en el Colegio de Abogados, ahora quien la integra, quien está en lugar de José María Díaz, es Ani Ochoa, que es inspectora de tribunales, también subalterna de Rolando Argueta, reconocida nacionalista, y el resto de las personas, como Roberto Herrera Cáceres, también reconocido nacionalista, no militante, pero sí, y la selección de la persona encargada o representante de la sociedad civil, que fue en el marco de un vacío legal, cuando se derogó parte del artículo 22 de la Ley del Ministerio Público. Los tiempos de la convocatoria, es importante mencionar, los tiempos de la convocatoria han ido demasiado a prisa, por ejemplo, la publicación, se dio la publicación del Código de Ética, y luego la publicación del reglamento, solo hubo seis días entre la publicación del reglamento y la convocatoria, en seis días es muy difícil que personas de altos perfiles consigan todos los requisitos para presentarlo, luego la convocatoria, después de 15 días, se cierra, y no se da prórroga para que otras personas puedan proponerse, autoproponerse, u otros sectores. No se ha obedecido al principio de máxima publicidad, ya que existen canales del Estado y radios del Estado, en las cuales se podría difundir, además existe la ley de fomento al sector de comunicaciones, a través de la cual se podría dar máxima publicidad a eso. El periodo de subsanación solo es de tres días calendario, subsanación para las personas a las que les hace falta requisitos, tres días calendario, cuando en nuestro país la burocracia impide que los procesos de adquisición de alguna documentación sea rápido. Y bueno, se ha conformado una red de observación, la cual está integrada por la MAXI, el COEP, Comité Hondureño de la Empresa Privada, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras y la Coordinadora Estudiantil Anticorrupción. Nosotros hemos enviado una solicitud para que la Junta Proponente brinde toda la información y permita que esta red de observación esté durante todo el proceso, desde las reuniones, las audiencias públicas y las pruebas de confianza. Entonces, en las pruebas de confianza nosotros también queremos que se ponga muchísima atención, ya que en el pasado para el tema de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, muchas de las pruebas de confianza no fueron aprobadas y no hubo ninguna voluntad de la Junta Nominadora porque se supiera qué personas eran. Las personas que hoy integran la Corte Suprema de Justicia fueron personas de las que sacaron las más bajas calificaciones en la nómina en aquel entonces y esas personas hoy están evaluando a una nómina de 26 candidatos de los cuales muchos también están comprometidos con los poderes actualmente dominantes en nuestro país. Así que queremos que se ponga atención a todo ese proceso y que se procure que la transparencia, la publicidad y la objetividad sea lo que rija en la selección de nuestro Fiscal General y Fiscal General Adjunto. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por este espacio a esta honorable Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Mi nombre es Gabriela Castellanos, yo soy la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, es una instancia de sociedad civil creada en el año 2005 a petición de la Convención de las Naciones Unidas cuando se dio una evaluación para poder como instancia de sociedad civil colaborar, coadyugar a los tres poderes del Estado. A partir del 2014 el Consejo Nacional Anticorrupción básicamente pues ha hecho un trabajo de manera frontal contra la corrupción. ¿Qué significa eso? Nosotros llevamos a partir del 2014 hasta la fecha 70 líneas de investigación, el porcentaje de esas 70 líneas de investigación aproximadamente un 40% son líneas de investigación de alto impacto, es decir, cuando señalamos con el respaldo probatorio suficiente a funcionarios de primer nivel o cuando hay un alto porcentaje en presupuesto comprometido por actos de corrupción. Desde esa fecha hemos intentado que el Ministerio Público trabaje en estas líneas de investigación, ha sido bastante difícil y reitero, cada una de las líneas es con el suficiente respaldo probatorio, cuando comenzamos a señalar a altos funcionarios, pues cada vez el Ministerio Público a la instancia de sociedad civil, CNA, le ha ido cerrando las puertas. En el momento de que nosotros trabajamos con la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, precisamente es cuando hemos visto que el quehacer de estas líneas de investigación han tenido ya un impacto. Desde el año pasado hemos estado nosotros denunciando un caso emblemático en el tema de una ex primera dama de la nación, cuando la misión con UFESIC, parte de la unidad del Ministerio Público, colaboró en esta denuncia, es cuando vemos algunos resultados de manera concretos en la lucha contra la corrupción. Definitivamente, al debilitar la misión, que en este momento es lo que tenemos, está debilitando también otros órganos del Estado que combaten de manera o que deberían de combatir de manera de afrontar la corrupción, que es la UFESIC por parte del Ministerio Público y el Circuito Anticorrupción por parte del Poder Judicial. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y, bueno, con el cordial saludo de la Comisión Interamericana de Derecho Humano a las personas que asisten a la audiencia, a las que nos siguen en línea, le damos los 15 minutos y la bienvenida al Honorable Estado de Honduras. Por favor, se presentan ustedes y nos van exponiendo a lo largo de los 15 minutos de que disponen para la réplica correspondiente. Bienvenidos. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Ricardo Lara Watson, subprocurador general de la República. Me acompañan en esta audiencia el abogado Nelson Molina, que es el director de Consultoría de Derechos Humanos y Liticios Internacionales de la Procuraduría General de la República, y el abogado José Antonio Lorenzana, ministro consejero de la Embajada de Honduras en República Dominicana. El Estado de Honduras comparece a este 168 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una muestra de su continuo compromiso de respeto, protección y promoción de los derechos humanos, de repetición de cuentas y de transparencia ante los organismos internacionales de derechos humanos. honorables miembros de la Comisión, quisiera comenzar manifestándoles que la audiencia a la que se nos ha convocado lleva como título Derechos Humanos y Selección del Fiscal General de Honduras, por lo que nuestra comparecencia se desarrollará en el marco de la información general y procedimientos que implican concluir un proceso en curso en el cual se deberá seleccionar a las autoridades que dirigirán el Ministerio Público en Honduras durante el periodo 2018-2023. Es oportuno manifestar que mediante Decreto Legislativo número 196-2013 de fecha 1 de septiembre de 2013 se eligieron al actual Fiscal General de República y Fiscal General Adjunto para un periodo de cinco años contados a partir del 1 de septiembre del 2013. El Ministerio Público fue creado mediante ley constitutiva en el año 1993. Posteriormente, dada la importancia que tiene este órgano en el fortalecimiento institucional del sector justicia y por ende de la vida democrática de nuestro país, se le dio rango constitucional estableciéndose así en la Constitución de la República en su artículo 232 que el Ministerio Público es el organismo profesional especializado responsable de la presentación defensa y protección de la defensa y protección de los intereses de la sociedad independientemente funcionalmente de los poderes del Estado y libre de toda injerencia política sectaria. Continúa el artículo 233 la titularidad del Ministerio Público corresponde habrá sí mismo un fiscal general adjunto quien sustituirá al titular en caso de ausencia excusa o recusación. Estos funcionarios serán electos por el Congreso Nacional para un periodo de cinco años con el voto favorable de por lo menos dos terceras partes de sus integrantes de una nómina de cinco candidatos seleccionados por una junta proponente integrada en los términos que dispone que dispone la ley. Para ser fiscal general de la República y fiscal general adjunto se requieren los requisitos siguientes ser hondureño o hondureña por nacimiento ciudadano o ciudadana en el goce de sus derechos abogada o abogada debidamente colegiado con experiencia profesional distinguida mayor de diez años o haberse desempeñado como juez en el área penal por lo menos durante diez años mayor de cuarenta años y de conducta y solvencia moral debidamente comprobada. Por su parte también la ley del Ministerio Público establece en su artículo diecinueve los requisitos que debe reunir el ciudadano civil propuesto para fiscal general de la República o fiscal general adjunto y en su artículo veinte quienes están inhabilitados para ser elegido fiscal general de la República y fiscal general adjunto reconociendo la importancia de la participación de la sociedad en el proceso de selección del fiscal y fiscal general adjunto para garantizar un adecuado control ciudadano y democrático en el referido proceso. El artículo veintidós de la referida ley del Ministerio Público desarrolla las etapas en que interviene la Junta proponente y el Congreso Nacional de la República en la referida elección. Conforme a lo establecido en las disposiciones antes señaladas, en fecha siete de marzo de dos mil dieciocho mediante acuerdo número seis dos mil dieciocho la presidencia de la Corte Suprema de Justicia dio por iniciado el proceso de selección de candidatos a fiscal general de la República y fiscal general adjunto procediéndose con posterioridad a la integración de la Junta proponente para dar inicio así al proceso y así llevar a cabo la selección de los candidatos que serán nominados ante el Congreso Nacional en el plazo legal establecido de manera que se garantice al pueblo hondureño un procedimiento mediante el cual se privilegie la idoneidad personal y profesional de quienes finalmente sean electos para estos importantes cargos. El 22 de marzo de dos mil dieciocho se realizó la primera sesión de la Junta en la cual se verificó la acreditación de cada uno de los representantes de las entidades vinculadas por ley quedando integrada de la siguiente manera magistrado Rolando Edgardo Argueta Pérez presidente de la Corte Suprema de Justicia quien la preside magistrada reina auxiliadora Hércules Rosa representante de la Corte Suprema de Justicia electo por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia abogado José Ramón Martínez Rosa representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras licenciado Gustavo Lanza representante de las universidades privadas abogado José María Díaz representante del Colegio de Abogados de Honduras doctor Roberto Herrera Cáceres comisionado nacional de los Derechos Humanos en Honduras y la abogada Melisa Magdalena Elvir Chávez representante de organizaciones de la sociedad civil por unanimidad de votos se nombró como secretaria de la Junta proponente la magistrada reina auxiliadora Hércules Rosa asimismo se nombró como vocero de la Junta proponente al magistrado Rolando Edgardo Argueta Pérez quien ejerce por ley la presidencia de dicha junta en la referida sesión de fecha 22 de marzo de 2018 se aprobó el código de ética de la Junta proponente instrumento que tiene por objeto esencial establecer el marco ético y moral de las actuaciones de quienes integran la Junta proponente así como su equipo de apoyo técnico y todas las personas que de una u otra manera participan en el desarrollo de selección dicho instrumento fue publicado en el diario oficial La Gaceta número 34605 del 2 de abril del 2018 el 3 de abril del presente año la Junta proponente aprobó el reglamento de la Junta proponente de candidatos a Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto 2018-2023 publicado en el diario oficial La Gaceta número 34611 del 9 de abril de 2018 con posterioridad en las gestiones de trabajo se aprobó el protocolo para la selección y presentación de la nómina de candidatos a Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto el cual fue publicado en el sitio web de todas las instituciones representadas en la Junta proponente así como en el portal único del Instituto de Acceso a la Información Pública de conformidad a lo dispuesto en el reglamento de la Junta proponente además se discutió y aprobó el cronograma de actividades de la Junta proponente así como el contenido de la Convocatoria General para la Postulación de Candidatos la que fue publicada en dos diarios de circulación nacional durante tres días consecutivos estableciéndose como fecha máxima para la recepción de carpetas de postulación el día 30 de abril del presente año a las 12 de la medianoche una vez cumplido el término antes señalado la Junta proponente recibió 28 propuestas de las cuales 22 son autopropuestas y 6 son propuestas por organizaciones de la sociedad civil ello en razón de que para asegurar una mayor participación democrática el reglamento establece que se podrán dar tanto las autopropuestas como las propuestas de candidatos presentadas por organizaciones de la sociedad civil corresponde ahora que la Junta proponente analice si en la carpeta de postulación se encuentra toda la información solicitada por este ente nominador si las postulaciones se encuentran completas se procedirá con la siguiente etapa que es la evaluación curricular de estar incompleta los candidatos tendrán un periodo de subsanación de tres días hábiles la fecha para que la Junta nominadora envíe la nómina al Congreso Nacional vence el 30 de julio del presente año también se hicieron públicos y se pusieron a disposición de los candidatos los formularios aprobados por la Junta proponente a fin de que cada aspirante a candidato acredite cumplir con los requisitos constitucionales y legales para aspirar al cargo de Fiscal General de República y Fiscal General de Ajunto se ha trabajado por parte de la Junta proponente en definir los criterios de evaluación para estructurar los formularios que servirán para el escrutinio de los aspirantes a candidatos tanto en la etapa de evaluación de antecedentes personales y profesionales como en la etapa de audiencias públicas en los mismos se destaca la debida ponderación para determinar la idoneidad profesional de quienes deban ser electos para estos altos cargos teniéndose en cuenta los criterios de experiencia profesional conocimientos públicos en la materia el desempeño docente y la investigación académica así como cualidades personales que reflejen la capacidad de liderazgo trabajo en equipo y por supuesto que infaltablemente cuenten con el debido carácter de integridad y honradez personal para desempeñarse al frente de la institución que le compete el ejercicio de la acción penal pública para lograr un efectivo combate de las diversas tipologías de delito entre ellos criminalidad organizada corrupción violaciones de los derechos humanos etcétera garantizando así el acceso de las víctimas a la justicia en vista de que el proceso de selección y nominación podrá ser observado por entidades públicas o privadas que remitan sus respectivas cartas de expresión de interés la junta proponente aprobó el protocolo para la observación del proceso de selección y nominación en el cual se establecen los procedimientos y alcances de la misma la junta proponente ha recibido a distintas entidades representantes de la sociedad civil quienes han expresado sus consideraciones y observaciones sobre el proceso realizando también conversatorios abiertos y demostrando de esta manera el interés de ser observadores del proceso lo cual genera mayor confianza y credibilidad en el mismo resulta importante manifestar que en fecha 26 de abril de 2018 se realizó una sesión informativa y de socialización de los avances del proceso de selección y nominación con el grupo de cooperantes internacionales G16 quienes reconocieron la transparencia del proceso y ratificaron su confianza en la gestión realizada por la junta proponente finalmente expresar a la ilustre comisión interamericana de derechos humanos que el estado de Honduras consciente de la necesidad que los cargos que se aprestan a nombrar deben de ser ocupados por profesionales con las máximas capacidades y cualidades profesionales para el desempeño de su cargo y bajo el contexto actual en que el proceso de selección de candidatos se encuentra abierto y en curso tomará nota de las recomendaciones que se realicen en la presente audiencia para trasladarlas a la junta proponente o al Congreso Nacional para la más acertada toma de decisiones muchas gracias bueno muchísimas gracias al ilustre estado de Honduras y nos ayudaron muchísimo con el tiempo también en la parte final de la intervención advierto un ofrecimiento de parte del estado para recibir sugerencias en torno a la transparencia con que se va a abordar el proceso pero a mí me agradaría pues que todos todos tenemos claro la enorme importancia que tiene un proceso que dé garantías y sobre todo garantías a la sociedad civil de participación la transparencia que debe tener una elección de esta naturaleza por la necesidad de que el país cuente con personas altísimamente calificadas no solamente en lo profesional es esencialmente la parte ética la parte de imparcialidad rigurosa en el ejercicio del cargo y la independencia y autonomía frente a los otros órganos del poder público entonces por esta circunstancia por supuesto entendemos la necesidad que tiene la sociedad civil de tener esa cantidad de garantías a mí me agradaría muchísimo que el estado nos pudiera explicar si esas esas exposiciones que nos hace la sociedad civil en torno a lo que ocurrió antes realmente han sido superadas o no si son ciertas o no o sea cuál es la visión que ustedes tienen de la denuncia que se ha hecho acerca de la manera como se ha manipulado el proceso y si se han tomado medidas correctivas para que eso no vuelva a ocurrir porque pues si llama muchísimo la atención el hecho de que con nombres propios se nos esté haciendo nos esté formulando esta clase de exposiciones frente al ilustre estado y que nos hubiera agradado muchísimo que hubiera habido una confutación una refutación directa con respecto a lo que acabamos de escuchar entonces de parte mía sencillamente les diría si qué opinan con respecto a lo que nos ha expuesto la sociedad civil y si se han tomado medidas repito para que esto no vuelva a ocurrir en el proceso que se avecina Guatemala nos ha dado una elocuente demostración de transparencia ahorita en la elección de la fiscal y nos agradaría muchísimo que pudiéramos emularla en todos los países de América Central le voy a conceder el uso de la palabra a mis compañeros comisionados para ver qué opinión expresan y qué preguntas tienen que formular voy a empezar inicialmente con el comisionado Joel Hernández que además es relator para Honduras relator para Honduras y consecuencialmente quien más conoce la situación en el corto tiempo que lleva en la comisión pero pero muy comprometido y muy estudioso de la situación correspondiente doctor Joel bienvenido gracias gracias presidente gracias por sus palabras quiero empezar por felicitarnos todos por la celebración de esta audiencia agradecerle en primer lugar a la sociedad civil por haberla solicitado de manera tan puntual en un momento tan importante en la vida política de Honduras pero al mismo tiempo quiero agradecer aquí la presencia del estado del subprocurador y de la delegación gubernamental para abordar de manera franca transparente abierta este tema de preocupación yo creo que este es el tema central en la vida política de Honduras en este momento y no puede ser para menos en la construcción de un estado de derecho un estado de derecho que sepa prevenir la comisión de violaciones a los derechos humanos que cuando estas han sido cometidas haya una debida reparación la presencia del fiscal el rol del fiscal mejor dicho es fundamental en este corto tiempo que llevo como comisionado y como relator para Honduras he notado la importancia de contar del trabajo con el trabajo comprometido imparcial experto de la fiscalía del ministerio público y en ocasiones y quiero ser aquí muy abierto con ustedes en ocasiones he observado que algunos de los procesos que están en la cartera de la comisión no tienen el suficiente impulso porque nos ha faltado un acompañamiento al trabajo de la comisión por parte del fiscal y con esto no quiero decir que no esté haciendo el fiscal su trabajo por favor no se malinterprete eso pero sí quiere decir si habla mucho del compromiso que tiene un fiscal de cooperación con el sistema interamericano de derechos humanos entonces hay desde luego una preocupación inmediata natural legítima de la sociedad civil alrededor de este proceso pero también comparto con ustedes que hay una preocupación de la comisión interamericana de derechos humanos y de otros organismos internacionales de derechos humanos por la selección del próximo fiscal será un tema que habrá una atención muy puntual de la sociedad civil la que lo ve de manera directa en Honduras también de la comunidad internacional me parece que abona mucho a este proceso de diálogo la reunión que ustedes mencionan haber sido celebrada con el G16 porque es un grupo representativo de la comunidad internacional que está siguiendo muy de cerca este proceso ¿qué es lo que queremos? creo que el presidente Luis Ernesto Vargas lo mencionó muy adecuadamente lo que queremos es un fiscal independiente autónomo eficaz que cumpla con toda la idoneidad para el cargo y desde luego que para llegar a ese objetivo es muy importante recorrer el mejor proceso posible observo que hay tiempos muy marcados establecidos en el reglamento adoptado por la junta proponente hubo en su momento una legítima aspiración de conocer detalles del reglamento lamento que no haya habido mayor apertura pero tomo nota de este protocolo de observación que usted menciona su procurador al final de su intervención este protocolo de observación que va a permitir una comunicación de la junta proponente con actores interesados y uno muy importante fue mencionado aquí que es la red de observación en donde mi primera solicitud sería precisamente la de que este protocolo de observación o en la ejecución de este protocolo de observación se incluyese a la red de observación y que se le proporcione de manera abierta transparente la información necesaria será de utilidad para todo el proceso porque permitirá ir generando confianza la sociedad civil necesita la confianza y la garantía de que se está encaminando a la mejor a la mejor selección y por lo tanto mi primera solicitud sería la de incluir la red de observación dentro de este proceso segundo comentario agradezco mucho su última ofrecimiento señor proceso procurador de mostrarse abiertos a cualquier sugerencia que pueda hacer la comisión a este proceso le tomamos la palabra y en este mismo sentido yo quisiera aprovechar este espacio para que la sociedad civil nos presente algunas solicitudes muy concretas que pudiéramos nosotros examinar un poquito más adelante y poder en su momento hacer alguna sugerencia al Estado teniendo en cuenta esta apertura mostrada muy bien pero Jodeli comparto esto último que acaba de decir para la sociedad civil doctor Antonio Rejola no sé si tenga alguna inquietud por favor yo tengo una una pregunta hola buenos días una pregunta bien concreta que tiene que ver con la representante de la sociedad civil en la junta proponente porque entiendo que la ley no establece representación de la sociedad civil pero habiendo una representación quisiera saber por qué ustedes por la información que tenemos están solicitando que esa persona no corresponde que esté en la junta más allá del tema legal quisiera saber cómo fue designada esa persona y qué observaciones tienen respecto de ella bien doctor Edison Lanza también gracias presidente buenos días a todos gracias por las informaciones me sumo al cuadro general de comentarios que ha hecho la comisión solo dos preguntas vinculadas a transparencia de acceso a la información ustedes mencionaron un incidente en el cual se había solicitado a la junta proponente información sobre los postulantes quería entender y no se entregó esa información y debieron acudir al órgano de control del acceso a la información pública al instituto de transparencia y acceso a la información pública podrían ofrecer un poquito más de información qué sucedió con esa impugnación que ustedes hicieron y si finalmente se entregó esa información o no si aún está pendiente de ser entregada o de ser remitida a los solicitantes y lo segundo es ustedes solicitaron los comisionados también se hicieron eco de la necesidad de tener mayor transparencia en las etapas que quedan en cuanto a la designación al proceso de designación a mí me gustaría saber si ustedes tienen algunas medidas concretas de publicidad y transparencia que a su juicio debieran ser cumplidas cuáles son porque estamos ya muy sobre la fecha entonces nos gustaría conocer que están en el detalle cuáles serían las medidas concretas de transparencia y publicidad que la sociedad civil está solicitando y finalmente al Estado para una aclaración mencionaron que la representación de las universidades en la representación de las universidades en este consejo de designación hay un representante de las universidades privadas y siendo que Honduras tiene una universidad nacional pública muy importante cuál es la razón de que la representación sea de las universidades privadas y no se encuentra nadie de la universidad nacional en el consejo es una aclaración muchas gracias entonces vamos a tratar de manejar no cinco minutos sino siete minutos para efecto de las respuestas y si hay necesidad de confutar o de refutar y hacer una dúplica con respecto a la réplica que haya hecho el ilustre Estado entonces vamos a empezar de nuevo con la sociedad civil con los representantes de la sociedad civil gracias bueno gracias por las preguntas vemos como también por parte del Estado se brindó como un panorama de lo que ha sido el proceso digamos en papel hay tres preguntas como fue designada la representación de sociedad civil pues hubo un recurso de inconstitucionalidad hacia el artículo 22 de la ley del ministerio público hace algún tiempo donde decía que la representación de sociedad civil iba a estar a cargo de la alianza por la paz y la justicia APJ eso fue impugnado y se eliminó el texto del párrafo que decía que la representación era por APJ pero quedó un vacío legal entonces la coalición contra la impunidad interpuso un recurso en contra de la elección de la persona de sociedad civil porque había un vacío legal no había un mecanismo un protocolo un reglamento que estableciera cómo se iba a elegir la convocatoria se hizo cuatro o cinco días antes de la asamblea se convoca a una asamblea un sábado a las siete de la mañana organizaciones del interior del país que están en la mosquitia que están en la ceiba que están alejadas de la capital no podían asistir a esta convocatoria además de que no se hizo la máxima publicidad reitero el estado tiene canales como canal 10 que se supone que es para televisión educativa tiene otros medios de comunicación y tiene la ley de canje publicitario o ley de fomento al sector telecomunicaciones con la cual la presidencia de la república puede hacer uso como por ejemplo para dar máxima publicidad a cualquier proceso de esta magnitud entonces por esa razón fue impugnada la representación de la sociedad civil absolutamente estamos de acuerdo que haya representación de sociedad civil pero que se haga con la publicidad necesaria que se haga con la apertura necesaria y que se incluya a la mayor cantidad de organizaciones posibles para que haya legitimidad y representación en la investidura de la persona que está ahí por sociedad civil lo otro que preguntaron fue la junta nominadora eso fue en 2016 que nosotros interpusimos una impugnación no nos brindaron la información por eso fue que el IAIP lo citó a una audiencia sin embargo lo mencioné porque las personas que salieron electas como magistrados en ese proceso hoy están encabezando el proceso de selección del fiscal general y fiscal general adjunto menciono también eso porque por ejemplo cuando se eligió a los comisionados de la unidad fiscalizadora de política limpia que fue una ley impulsada por la Maxi la ley contemplaba en la propuesta original al inicio que iba a ser solamente un comisionado o comisionada la persona que iba a estar al frente de la unidad fiscalizadora de política limpia hubo una negociación entre partidos políticos y la ley se cambió a que fueran tres comisionados para que estos se repartieran entre los partidos políticos o sea que hay antecedentes son prácticas que se han realizado anteriormente en nuestro país y que pues promueven la desconfianza dentro de los sectores de sociedad civil como también dentro de las mismas personas que pudiesen aspirar a esos cargos tan importantes la convocatoria con solamente 26 personas es realmente pobre habiendo tanto profesional y tanta profesional calificado en nuestro país con currículos impresionantes con amplia experiencia con grandes trayectorias y la desconfianza en el proceso ha impedido que estas personas se autopropongan entonces pues las recomendaciones puntuales pues ya les cedo la palabra a mi compañera Gabriela Castellanos en la última pregunta y no sé qué más ella puede agregar gracias ahí culpen que tengo un frío pero está fuerte el aire rápidamente con la tercera pregunta que usted manifestaba comisionado ya hay una herramienta que el mismo reglamento señala y es que nos lleva a temas de transparencia es al portal de transparencia que tiene precisamente esta junta proponente subir las actas y toda la información necesaria para que se conozca de manera general pero nosotros como sociedad civil y básicamente el Consejo Nacional Anticorrupción ha propuesto y ha ofrecido precisamente a la junta proponente investigar cada uno de los nominados que están en esta lista y pues trasladar toda esta información a nivel nacional si en este momento puedo hacer la petición de manera concreta sobre la base de lo expuesto anteriormente presentamos ante esta honorable comisión las siguientes peticiones uno que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos exhorte al Estado hondureño para que se reforme la legislación pertinente para garantizar que la participación de la sociedad civil no quede al arbitrio personal de las personas que representan a las autoridades del sector justicia al hacerlo deberán garantizar que los estándares internacionales en materia sean satisfechos de forma tal que se tenga certeza a priori de que un proceso de designación de la persona titular de la Fiscalía General sea transparente plural y participativo dos que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en seguimiento a la presente audiencia solicite al Estado hondureño la siguiente información si existe un perfil utilizado por la Junta proponente y subsecuentemente por el Congreso Nacional para seleccionar a la persona designada para ocupar el cargo de Fiscal General Asimismo que informe sobre las medidas que actualmente existen para asegurar que el proceso de selección y nombramiento cumplan con los criterios internacionales sobre la materia especialmente la publicidad la transparencia y la identificación del mérito y las capacidades profesionales de los candidatos y de la existencia de parámetros objetivos que reduzca el margen de discrecionalidad de las autoridades competentes finalmente que el informe sobre el cual es el recurso efectivo judicial que existe en Honduras para impugnar la designación se haya realizado vulnerando reglas de procedimiento que hayan recaído sobre personas que no cumplen con los requisitos para el cargo que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos acompañe visibilice y ofrezca apoyo a las organizaciones de sociedad civil a la Maxi y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se han constituido como vedores del procedimiento de designación que hoy nos ocupa y por último que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos impulse un informe que establezca estándares mínimos para garantizar la autonomía de los sistemas de procuración de justicia y que recoja las buenas prácticas existentes a nivel regional lo que será de gran utilidad para Honduras y para los demás países de la región sugerimos que dicho estudio incluya el análisis de la relación entre la autonomía externa e interna de los fiscales la corrupción y la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos gracias de mi parte una breve intervención solamente para recalcar la celeridad que hemos observado en este proceso a pesar de que se tiene como bien mencionó el estado hasta finales del mes de julio para terminar este procedimiento existe digamos la intención de que este proceso de designación quede terminado a finales de este mes y digamos eso es posible porque precisamente en el reglamento no hay plazos esos plazos se van estableciendo conforme la junta proponente se va reuniendo y no hay información suficiente sobre cuándo se van a dar las siguientes reuniones de la junta proponente cuáles van a ser digamos los pasos subsecuentes esa información al día de hoy no existe y no hay claridad sobre cuáles son digamos los tiempos y plazos generales sobre los cuales se va a desarrollar el proceso a pesar de que sí se saben digamos las fases no hay certeza para la sociedad civil sobre cuáles son los tiempos específicos en los cuales la junta proponente va a desarrollar todas estas actividades muchas gracias bueno yo creo que ese tema de los plazos sí es oportuno que el ilustre estado lo conteste de una vez entonces tiene el uso de la palabra por siete minutos por favor muchas gracias señor presidente hemos tomado notas pues de todas las cuestionamientos que ha hecho la comisión interamericana así como los solicitantes resaltando el hecho de el recurso de nulidad que presentaron ante la junta proponente en virtud de que encontraron alguna contradicción entre lo que establece la ley y la conformación de la actual junta proponente han presentado un recurso de nulidad es la entidad correspondiente ante quien lo han presentado quien le corresponde darle respuesta sobre el hecho pero si es importante manifestar y considero que por la transparencia del proceso y procesos futuros la incorporación de la sociedad civil en la junta proponente por otra parte ante la interrogante del señor comisionado sobre la incorporación de los representantes de la de las universidades quiero manifestarle que si en la ley está establecido tanto la incorporación de un representante de la universidad nacional autónoma de honduras como un representante de las universidades privadas recayendo en el abogado José Ramón Martínez Rosa representante de la universidad nacional autónoma de honduras y en licenciado Gustavo Lanza representante de las universidades privadas por otro lado quiero manifestarle que en este informe que nosotros estamos presentando les asuntamos una serie de documentos que son de suma importancia para la comisión en virtud de las interrogantes que nos han planteado como ser los protocolos y toda la documentación que se los vamos a presentar oficialmente en este documento para profundizar y tocar algunos temas específicos les cedería la palabra al abogado Nelson Molina director de la dirección de consultoría de derechos humanos y litigios internacionales gracias su venia buenos días quisiera expresar que hemos tomado nota de lo expuesto por los solicitantes al igual que la ilustre comisión ha mencionado básicamente quisiera adicionar que en aras de la de la verdad se han realizado algunos algunos cuestionamientos en la presente audiencia pero que rondan sobre la subjetividad definitivamente habremos aprendido mucho de las experiencias anteriores el proceso de selección de los magistrados de la corte suprema de justicia es un proceso que culminó nos encontramos ante un proceso de selección del fiscal general general de la república y fiscal general adjunto para un nuevo periodo con base a las experiencias de los procesos pues se han implementado muchas prácticas y a lo largo de la documentación que ustedes podrán tener a la vista apreciarán el cumplimiento de los estándares en derechos humanos aplicables a este tipo de procesos decir que la oficina del alto comisionado de los derechos humanos en Honduras ha sido ha hecho llegar también información que sabemos que la junta proponente observará y ha observado en razón de los principios de transparencia publicidad y rendición de cuentas se acompañará el protocolo de observación que trata precisamente de la forma y alcance de la participación de observadores en el proceso de selección y presentación de la nómina de candidatos de conformidad con lo establecido en los artículos pertinentes del reglamento de la junta proponente respecto de la representante de sociedad civil también quisiera adicionar que conforme que inicialmente hacía referencia como bien lo mencionaron a una sociedad a un representante de una organización de sociedad civil en particular lo cual fue visto mediante un recurso de inconstitucionalidad por la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al final pues su fundamentación fue analizada y definitivamente se consideró que tal disposición era inconstitucional y por ello se ordenó la expulsión de esa parte del párrafo primero del artículo 22 de la ley del Ministerio Público por considerarla inconstitucional de ahí que la misma sentencia hace referencia a la importancia de la participación de sociedad civil en este en este tipo de procesos y de ahí que asimismo en mediante un proceso de selección contamos con una representante de sociedad civil ante la Junta proponente respecto de lo que señalaba el comisionado Lanza creo que el señor procurador ha aclarado definitivamente la Junta proponente cuenta con la representación de los distintos sectores pero puntualmente respecto de la participación de las universidades privadas efectivamente aparece representada tanto por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como por un representante de las universidades privadas del país creo que básicamente lo que debo adicionar muchas gracias muchas gracias a ustedes como ustedes se dieron cuenta el señor relator de país no ha estado tomando nota permanentemente de lo que han expuesto en sociedad civil y lo que ha expresado el ilustre estado de Honduras yo creo que de todas formas hay que reiterar la importancia y la necesidad de surtir un proceso absolutamente transparente porque de verdad que si ahí hemos escuchado muchísimas quejas en torno a eso y lo mejor que le podemos ofrecer a la sociedad sin duda es que estas designaciones se hagan realmente de la mejor manera posible pero que le brinde verdaderas garantías a la sociedad civil de participación que puedan realmente hacerle seguimiento a las hojas de vida que sepan realmente que la persona que va a ser elegida va a tener la suficiente autonomía frente a los otros poderes del estado para actuar con independencia como es requerido en esta clase de cargos les agradezco muchísimo a todos las personas que pudieron encontrar aquí el salón que utilizaron el hilo de Ariadna porque esto es un laberinto de careta para llegar acá pues muy bien y de todas formas las anotaciones las haremos llegar como ustedes ya saben por los conductos que ustedes conocen y al final también la expresión de lo que fue la audiencia correspondiente en el comunicado que vayamos realizando muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y damos por clausurada esta primera sesión aquí en este salón de la expresión de la expresión de la expresión de la expresión Gracias.